Enorme, poderoso, imponente, resistente e increíblemente monstruoso. Estos son algunos adjetivos que describen a la gigante embarcación soviética o hovercraft, por su designación en inglés. Conocida como clase Sober, este vehículo anfibio fue creado para desembarcar y embarcar tropas, suministros y vehículos. El clase Sober es único en el mundo, ya que es el aerodeslizador más grande que se ha fabricado hasta el momento. Esta enorme lancha de desembarco puede desplazar hasta 555 toneladas y tiene un tamaño de 57 metros de largo. Y eso no es todo, sino que es capaz de alcanzar velocidades mayores a 100 kilómetros por hora. El Pomornik, como fue bautizado por la OTAN, fue creado y producido en pocas unidades en los años finales de la Unión Soviética, pero sigue en servicio. Hoy en día, incluso podría resultar determinante en un conflicto geopolítico actual. Pero, ¿cuál es la historia y cuáles son las características del clase Sober? ¿Por qué es tan único? ¿Y por qué tiene que ver con el peligroso conflicto chino-taiwanés? No te preocupes que aquí te lo explicamos todo. Cuando los aerodeslizadores fueron desarrollados por primera vez en la década de 1940, eran vistos como máquinas futuristas que podían deslizarse sobre cualquier superficie con un potencial ilimitado. Se imaginaba que serían el futuro del transporte. Después de todo, eran vehículos que parecían un abanico flotante sobre el mar. Claramente se percibía como un vehículo revolucionario. Además, se decía que los aerodeslizadores eran embarcaciones libres de mareo, ya que simplemente podían volar sobre el agua. Sin embargo, su mayor ventaja era su capacidad perfecta para hacer la transición entre el agua y la tierra, y esto los hacía ideales para operaciones militares anfibias. El comienzo de la historia de los vehículos anfibios soviéticos se remonta a la Segunda Guerra Mundial. Irónicamente, los primeros transportes de este tipo que tuvo la Unión Soviética fueron por cortesía de Estados Unidos, esto como parte de la Ley de Préstamo y Arrendamiento impulsada por el presidente Franklin Roosevelt durante 1941 para apoyar su lucha contra Alemania. Después de la guerra, esos modelos serían cruciales para los futuros prototipos soviéticos. Como nueva potencia mundial, la Unión Soviética sabía que necesitaba armamento y vehículos capaces de cimentar su influencia mundial, especialmente en los países cercanos como China, Corea y Vietnam. El primer modelo totalmente soviético fue el GAZ-46, el cual se usó mayoritariamente para misiones de reconocimiento en ríos y lagos a través de Europa del Este. Posteriormente lo siguió el MAV, que no era de gran tamaño, pero podía transportar un par de hombres y algo de carga. Sin embargo, los soviéticos querían un vehículo más grande, así que finalmente desarrollaron el ZIS-485. Estos fueron antecedentes del clase Sober, con el cual la Unión Soviética volvería a realidad sus sueños más locos. El proyecto 1232.2, como se llamó en un inicio, comenzó a ser desarrollado a mediados de los años 70, luego de la guerra en Vietnam. El objetivo era crear un hovercraft, increíblemente enorme y resistente, capaz de soportar fuertes ataques y transportar muchas tropas. Después de una década de investigación, el proyecto comenzó a cobrar forma en los años 80 y finalmente en 1986, el hovercraft, clase Sober, fue introducido en la Fuerza Naval Soviética y denominado por la OTAN como Pomernik. El objetivo de tantos años de los altos mandos soviéticos finalmente se había cumplido. Este barco aerodeslizador es increíblemente grande. Tiene una eslora de 57 metros, una manga de 25 metros y un calado de 1.6 metros. Su diseño es robusto, de forma cuadrada y tiene un enorme espacio de almacenamiento en el que puede llevar hasta 555 toneladas. Para que tengas una idea, la zona de carga de 400 metros cuadrados puede llevar 500 marines rusos completamente armados o 10 vehículos de combate blindados como el PMP-2 o el PTR-70 además de otros 100 soldados, o directamente puede llevar hasta 3 tanques como los T-80. Su monstruoso compartimiento está dividido por dos mamparos en tres secciones operativas diferentes. Las centrales principalmente para vehículos blindados, ya que cuenta con pistas de rodaje y rampas de carga y descarga. Las secciones exteriores son para las centrales eléctricas, los cuarteles de la tripulación, las zonas de guarnición, el soporte vital y los sistemas de protección NBQ, es decir, para amenazas nucleares, biológicas y bioquímicas. Al mismo tiempo, las secciones de la tripulación y de las tropas cuentan con sistemas de calefacción y aire acondicionado, además de aislamiento de vibraciones térmicas y acústicas. El clase Sober está pensado para poder funcionar en cualquier clima y contexto, y este puede operar en terrenos congelados o pantanosos. Esto es debido a que el casco está hecho con una aleación de aluminio y magnesio resistente a la corrosión. Su sección delantera tiene una prueba elevada y una rampa descendente para el desembarco y embarque. El casco también está diseñado con un lecho de cojines inflables para disminuir el impacto de las minas navales. El clase Sober está equipado con cinco motores de turbinas de gas que generan 12.100 caballos de fuerza cada uno. Tres de estos están montados en la popa de la embarcación impulsando el empuje horizontal. Pero evidentemente lo que más llama la atención del Sober es su colchón de aire y sus enormes hélices. Cuatro ventiladores de 2.5 metros de diámetro llenan el colchón de aire y tres hélices reversibles de paso controlable de 5.5 metros de diámetro generan el empuje necesario para desplazar sus 555 toneladas a plena carga, alcanzando velocidades de hasta 120 kilómetros por hora. Además de su impactante tamaño y poderosos motores, este vehículo anfibio soviético está prácticamente armado hasta los dientes. Más allá de su recubrimiento blindado, el Sober cuenta con un radar de búsqueda, así como también está equipado con dos lanzacohetes múltiples estabilizados, cuatro sistemas portátiles de misiles de defensa antiaérea IGLA-1M y dos montajes de cañones automáticos AK-630 de 30 milímetros. El sistema de artillería AK-630 proporciona defensa contra los ataques aéreos tripulados y no tripulados, incluidos misiles antibuque entrantes, pequeños objetivos marítimos, objetivos costeros ligeramente blindados y minas flotantes. Esta arma tiene una cadencia de 500 disparos por minuto. Adicional a esto, en la sala de control, los operarios de esta lancha de desembarco cuentan con una brújula magnética, un radiogoniómetro, un receptor de satélite, un giroscopio maestro y un visor de deriva con visión nocturna, además de otras herramientas tecnológicas agregadas para que puedan cumplir con sus misiones. Si bien tanto China como Estados Unidos también han construido aerodeslizadores militares a lo largo de su historia, ningún país ha creado jamás uno tan grande y armado como el clase Sober. De hecho, muchos especialistas han considerado que el tamaño de este vehículo anfibio es innecesariamente exagerado, pero lo cierto es que ha demostrado cumplir con sus tareas de forma exitosa. A pesar de que ya pasaron más de 30 años desde su introducción y de que inicialmente solo se les calculaba una vida útil de 16 años al Sober, sigue vigente hoy en día. Y está en servicio en varias fuerzas del mundo. Incluso en 2017, el gobierno ruso de Vladimir Putin anunció que reanudaría la producción de los clases Sober, aunque claramente esto aún no ha pasado por falta de componentes industriales debido a las sanciones de la guerra en Ucrania. Pocas unidades se han producido históricamente. Mientras las fuerzas ucranianas han dado de baja o vendido sus cuatro unidades, la fuerza naval de Rusia todavía mantiene dos de estos monstruosos buques entre sus líneas. Sin embargo, te sorprenderá saber que Rusia no es el único país que cuenta con estas lanchas, sino que tanto Grecia como China tienen cuatro en servicio. La tenencia de China de estas lanchas de desembarco es particularmente una fuente de preocupación internacional. La disputa geopolítica entre el gobierno chino y Estados Unidos por el Pacífico Asiático está pasando por momentos de enormes tensiones. Se cree que de ser necesario, las fuerzas chinas podrían utilizar a sus Sober para tomar control rápidamente de las islas Enkaku, las cuales están en disputa con Japón. E incluso si el conflicto actual finalmente explota, no sería nada raro ver a los clases Sober de China desembarcando en las costas de Taiwán. Es por esto por lo que Japón ya ha empezado a tomar cartas en el asunto, desarrollando una flota de buques, portaaviones y próximamente su casa de sexta generación, en caso de que eventualmente estalle un conflicto entre estas dos naciones. Y nosotros te mantendremos informado de lo que pase. Así que suscríbete y dale un me gusta a este video. Nos vemos a la próxima.